Siempre, quédame, siempre, tanto como yo a ti Nunca, nunca me abrides, quererme siempre, dame tu amor Siempre, siempre, quédame, siempre Quédame, tanto como yo a ti Nunca, nunca me abrides, quererme siempre, dame tu amor La, la, la... Quédame, tanto como yo a ti 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 Quédame, tanto como yo a ti